Para bajar los samples del Core M3 hay que presionar este botón que dice media una sola vez y en este caso van a aparecer tres archivos presionar el archivo que dice Latin KSC y presionar aquí donde dice load esta flechita y aquí presionar load selected y si es la primera vez que van a instalar estos samples hay que presionar aquí donde está este cuadrito pero en este caso ya los he instalado antes no es necesario presionar ok y los samples se empiezan a cargar una vez descargados la pantalla vuelve a la normalidad hay que presionar el botón de Pro y los samples estarán en el banco UG y en este caso ¡Gracias! 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 Gracias.